Llegó a todos, llegó la escuela, llegó la escuela, llegó por radio. ¿Qué tal, cómo están? Esperemos que muy bien. Hace 56 años comenzó a germinar un sueño. La ilusión de dos personas pioneras, Manuela Tattenbach y Roderick Tum, en comunicación sincera y abierta con los habitantes del surco, dieron origen a... Oigamos la respuesta. ¿Cómo están amigos? Siempre es un placer recibirles cada día en este espacio del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura. Comprender lo comprensible es un derecho humano. En el programa de hoy sabremos si es cierto que la actividad del cerebro sigue funcionando durante un tiempo después de que la persona ha fallecido. Hoy vamos a enterarnos quién fue Abraham Lincoln. ¿Por qué nos salen lágrimas cuando nos ponemos muy tristes? Ya estamos preparados para incursionar en este camino del conocimiento. Justamente, el primer participante de hoy, el señor Harley Rojas Salazar, nos envía un mensaje por medio de WhatsApp desde San Vito de Cotobrus, en la región sur de Costa Rica, y comenta lo siguiente. Me gustaría saber sobre un estudio hecho por un grupo de científicos de Nueva York, quienes han podido observar lo que pasa con el cerebro de las personas que han muerto de un paro cardíaco, que, según parece, sigue funcionando por horas teniendo la persona con ciencia de lo que está sucediendo. Oigamos la respuesta. El estudio por el que usted nos pregunta es muy interesante, pues demostró que la actividad del cerebro puede mantenerse durante aproximadamente 10 minutos, después de que el corazón ha dejado de latir y la persona ha sido declarada muerta. Esta fue la conclusión a la que llegó un grupo de científicos de la Universidad Estatal de Nueva York, dirigido por el Dr. Sam Parnia, especialista en resucitación cardiorespiratoria. Según el Dr. Parnia, la muerte no se da de un momento a otro, sino que es un proceso. Cuando el corazón se detiene, la persona se declara muerta o fallecida, porque la sangre, que es la que lleva el oxígeno a las células y a todos los órganos del cuerpo, deja de circular y estos órganos empiezan a morir. La actividad del cerebro también empieza a disminuir porque ya no le llega suficiente oxígeno y las funciones del cerebro van mermando hasta que deja de funcionar por completo. Algunos estudios han demostrado que si el corazón se detiene, al cabo de 10 segundos se empieza a mermar la actividad del cerebro. Y en un tiempo que va de 6 a 10 minutos, el cerebro deja de funcionar, dado que no le llega oxígeno. Es posible que ese tiempo pueda durar un poco más, pero no durante horas. Algo muy interesante que ha estado estudiando el Dr. Sam Parnia es lo que sucede con pacientes que han sido declarados muertos y que gracias a los adelantos de la ciencia los reviven. El Dr. Parnia ha estado recogiendo lo que han contado estos pacientes y le siguieron la pista a un grupo de 2,060 pacientes que sufrieron un paro cardíaco. De ese grupo de pacientes, la cantidad de 340 pudieron ser reanimados. Y tras recuperarse, estos pacientes contestaron un grupo de preguntas y poco más de la mitad dijeron haber estado conscientes de lo que estaba sucediendo cuando fueron declarados muertos. Lo más curioso es que, según lo que dijeron, algunos pacientes parece que estuvieron conscientes incluso después de que su cerebro ya no daba señales de actividad. Algunos contaron haber escuchado a los doctores decir que ya estaban muertos. Otros describieron algunos detalles de lo que sucedía en la sala del hospital, como si hubieran estado fuera del cuerpo viendo lo que estaba ocurriendo en la habitación. La mayoría dijo que el proceso de la muerte no era desagradable y que más bien no querían volver cuando intentaban resucitarlos. Muchas personas, incluso niños pequeños, dijeron haber visto una luz que los atraía o haber visto parientes que llegaban a recibirlos. Algunos cuentan haber visto todo lo que hicieron durante su vida y que pudieron sentir el dolor que le habían causado a las otras personas, dándose cuenta de lo que pudieron haber hecho diferente. Según el Dr. Parnia, estas experiencias fueron contadas por personas de distintas edades, culturas y creencias religiosas y todas las contaron en forma parecida. Lo más importante fue que después de revivir, estos pacientes sintieron la necesidad de cambiar sus vidas, ser más compasivos, más serviciales y menos egoístas. El Dr. Parnia dice que él no es religioso ni filósofo, que nada más cuenta las experiencias que le han contado algunos de los pacientes que han estado entre la vida y la muerte y que gracias a los avances de la ciencia han logrado revivir. Amigos, iniciamos nuestra ruta musical con la música característica y alegre de Panamá, del compositor Gelo Córdoba, la música que te hace feliz, la flor de Lilolá. ¡Gracias! 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 al correo electrónico icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Continuamos en Oigamos la Respuesta. ¿Por qué cada vez que experimentamos mucha tristeza o pena lloramos y nos salen lágrimas? Es la pregunta que nos hace por medio de WhatsApp el señor Carlos Sorto desde Honduras. Oigamos la respuesta. Los científicos todavía no acaban de comprender por qué lloramos cuando sentimos algunas emociones fuertes como por ejemplo tristeza o pena. Lo que sí saben los científicos es que las sustancias químicas que salen cuando lloramos por tristeza son un poco diferentes a las lágrimas que derramamos cuando estamos por ejemplo contentos o cuando se nos mete una basurita en el ojo o bien pelamos una cebolla. Algunos científicos dicen que las lágrimas que derramamos cuando estamos tristes contienen algunas sustancias químicas que de alguna manera ayudan a que nos sintamos mejor. Además, se ha observado que cuando tenemos una emoción fuerte, la presión de la sangre sube y los latidos del corazón se aceleran y que cuando lloramos vuelven a la normalidad. También se ha observado que las personas que reprimen el llanto y no se permiten llorar tienen más posibilidades de llegar a tener problemas de salud o padecer de depresión. Curiosamente, las personas que se encuentran muy deprimidas, les cuesta llorar y se dice que cuando reciben terapia y comienzan a llorar, eso puede ser un buen síntoma porque indica que están entrando en contacto con sus verdaderos sentimientos y que ya no los están reprimiendo o ignorando y esto es importante para su sanación. 56 años de acompañarles con este espacio de Oigamos la Respuesta Me gustaría saber cuál es el nombre científico del gusano que se ve en el video que les mando También me gustaría saber qué tan peligroso es Es la consulta del señor Johan Suárez Lucas que nos ha enviado a través de WhatsApp desde Nicaragua y vamos a escuchar la respuesta Ese gusano verde que se ve en el video que usted nos mandó que tiene como especie de pelos o espinas es la larva de una polilla o mariposa nocturna que pertenece a un grupo de polillas que los científicos llaman automeris Para defenderse de sus enemigos naturales todos los gusanos que pertenecen a este grupo tienen una especie de pelitos que contienen un veneno Si una persona o algún animal los toca sueltan el veneno que causa algo de dolor o escozor que dura poco tiempo Para la mayoría de las personas estas molestias pasan solas Pero hay algunas personas a las que el veneno les causa una reacción alérgica peligrosa Algo parecido les ocurre por ejemplo a algunas personas cuando las pica una avispa En caso de que se produzca una reacción alérgica se debe ir inmediatamente al hospital De manera que para evitar posibles riesgos lo mejor es no tocarlos Pero en caso de tocarlos accidentalmente lo que se aconseja es quitar los pelillos irritantes de la piel Puede tratar de quitarlos usando una cinta adhesiva Póngala sobre el lugar donde se encuentran los pelitos urticantes y después levántela rápidamente Repita esto hasta que no queden pelitos en la piel Después lávese la piel y póngase hielo El hielo debe ponerse envuelto en un paño durante unos 10 minutos Luego se retira por 10 minutos Y se vuelve a poner por otros 10 minutos Después de hacer esto varias veces Se recomienda hacer una pasta revolviendo bicarbonato de sodio y agua para aplicársela sobre la piel Pero como le mencionamos Si nota que le está dando una reacción alérgica muy fuerte Es necesario ir de inmediato al hospital Como una curiosidad Vamos a contarle que las mariposas que salen de estos gusanos no tienen veneno para defenderse de sus enemigos naturales Se defienden camuflándose o confundiéndose con el lugar donde se encuentran Como son de color café Cuando se encuentran descansando se confunden con los troncos o hojas secas que es donde generalmente se paran Y de esta manera sus enemigos no las ven Y cuando un enemigo natural se les acerca la polilla extiende sus alas mostrando dos grandes manchas redondas que se parecen a los ojos de un animal y esto hace que su enemigo se asuste y así la polilla puede escapar Vamos a escuchar de El Salvador la orquesta La Boa con esta cumbia que se titula Cumbia de la Montaña Que lindo que se oye el canto de las aves por la mañana Que lindo que se oye el canto de las aves por la mañana La aurora ya está saliendo alumbrando la montaña La aurora ya está saliendo alumbrando la montaña Levántate muchachita Mira que ya amaneció Levántate muchachita Mira que ya amaneció Para que vamos al pueblo antes de que salga el sol Para que vamos al pueblo antes de que salga el sol Con la cumbia montañera nos vamos para la plaza atraemos compraditos para toda la semana Con la cumbia montañera nos vamos para la plaza atraemos compraditos para toda la semana La va La va La va La va La va Con la cuña montañera nos vamos para la plaza A traer los compraditos para toda la semana Con la cuña montañera nos vamos para la plaza A traer los compraditos para toda la semana Desde la capital de la cumbia, La Boa La cumbia de la montaña que sale del corazón Para que goce mi gente, el todito salvador La cumbia de la montaña que sale del corazón Para que goce mi gente, el todito salvador También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp Al teléfono código de área 506, número 8485-5453 Y aquí está la del señor Lester Toruño Quien desde San Benito, Tipitapa, Nicaragua Nos pregunta ¿El Medio Oriente es otro continente? ¿Y dónde está ubicado? Escuchemos la respuesta En realidad, el llamado Medio Oriente no es un continente Sino que es así como comúnmente se le llama a una región de la tierra Formada por varios países que se encuentran al este u oriente de Europa Pero el asunto viene desde atrás Desde hace cientos de años, los europeos comenzaron a llamar países orientales A aquellos países que están al este u oriente de Europa Después, para definir mejor a esa inmensa región La manera de llamarla se dividió en tres Cercano Oriente, Medio Oriente y Lejano Oriente Según parece, fue un oficial inglés por allá del año 1850 El primero en usar este nombre para referirse a esa región de la tierra Y después este nombre empezó a ser usado por muchas otras personas Así que los países del Medio Oriente serían los que están en el centro Esa inmensa región Generalmente se considera que los países del llamado Medio Oriente son Siria, Líbano, Israel, Jordania, Egipto, Irak, Bahrein, Emiratos Árabes, Kuwait, Arabia Saudita, Irán, Yemen, Pakistán y Omán La mayoría de estos países tienen como idioma oficial el árabe Los únicos que tienen un idioma distinto son Irán, donde se habla persa o farsí E Israel, donde buena parte de la población habla hebreo Que es el idioma oficial Aunque una quinta parte de la población israelí Habla el idioma árabe Aquí está amigos en nuestra ruta musical La mexicana Natalia Lafourcade Y la canción mi religión Desde que vi tus ojos me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Desde que oí tu canto sabía que No había manera de abandonarte No había manera de abandonarte mi amor Porque toda la luz y colores de un cielo azul Haces brillar Eres tú Mi religión A veces me pregunto por qué me alejo De tu alegría, misterios e inspiración Siento un dolor, un amargo arrepentimiento Tú eres mi hogar La religión en mi existir Eres tú Música tú Mi religión Una vida no basta para entregarte mi amor Música tú Mi perdición Una vida no basta para entregarte mi amor Desde que vi tus ojos me enamoré Me enamoré Me enamoré En tu primer abrazo recuerdo que Mi cuerpo vivo y temblorosa mi voz Porque todo en ese universo cobró razón En mi existir eres tú Mi religión Música tú A veces me pregunto por qué me alejo De tu alegría, misterios e inspiración Siento un dolor, un amargo arrepentimiento Tú eres mi hogar Tú eres mi hogar La religión en mi existir Eres tú Música tú Mi religión Una vida no basta para entregarte mi amor Música tú Mi perdición Una vida no basta para entregarte mi amor Música tú Música tú Mi religión Una vida no basta para entregarte mi amor Música tú Mi perdición Una vida no basta para entregarte mi amor Música tú Música tú Música tú Por medio de Whatsapp El señor Roberto Flores Montoya Se comunica con nosotros desde Choluteca, Honduras Y solicita lo siguiente Quisiera saber de la vida de Abraham Lincoln Oigamos la respuesta Abraham Lincoln fue uno de los más admirados y queridos presidentes de los Estados Unidos Lincoln nació en 1809 en el estado de Kentucky En aquel entonces la vida en Estados Unidos era muy diferente a la de ahora La familia Lincoln, como muchas otras familias, vivía en una finca en una casa de troncos y piso de tierra La vida era dura A Abraham le encantaba leer, pero los libros eran escasos Se dice que caminaba varias millas solo para pedir algún libro prestado Cuando tenía 9 años, su madre murió Y Abraham se convirtió en un niño muy solitario Hasta que su padre se volvió a casar Llegó a ser un adolescente alto y fuerte Se dice que cuando tenía 19 años Viajó a la ciudad de New Orleans Y allí vio por primera vez a los esclavos que eran vendidos en el mercado como si fueran animales Esto le impresionó enormemente Y por esto Lincoln trabajaría toda su vida para acabar con la esclavitud Abraham Lincoln se hizo abogado Pero un día abandonó su trabajo y comenzó a viajar por todo el país para hablar en contra de la esclavitud La gente le ponía atención porque era un hombre sincero que hablaba muy bien En aquel entonces mucha gente en el sur de los Estados Unidos tenía esclavos que trabajaban en sus fincas Pero también había muchos estadounidenses, sobre todo en el norte Que pensaban que la esclavitud era algo incorrecto Las discusiones sobre la esclavitud dividían a la gente del país Como se acercaba a la época de las elecciones para presidente Lincoln se presentó como candidato y, para sorpresa de muchos, resultó electo Fue una época dura para ser presidente Ya que el país estaba dividido en dos partidos muy fuertes Muchos de los estados que no estaban de acuerdo con Lincoln sobre el asunto de la esclavitud Dijeron que no formaban parte de los Estados Unidos Muy pronto comenzó una guerra civil que se conoce como la guerra de secesión Las luchas fueron sangrientas A Abraham Lincoln le tocó cumplir con su deber de presidente Y luchar contra los rebeldes de los Estados del Sur Que defendían la esclavitud y querían dividir el país en dos naciones Hubo muchos soldados heridos y muertos Finalmente, las tropas que defendían la abolición de la esclavitud Vencieron después de largos años de lucha El presidente dio la libertad a todos los prisioneros de guerra Y no castigó a nadie Lincoln logró que el país se mantuviera unido Y dio leyes prohibiendo la esclavitud Y garantizando la libertad de todo ser humano que viviera en los Estados Unidos Tristemente, la vida de este gran hombre, Abraham Lincoln, tuvo un trágico fin El 14 de abril de 1865, Lincoln fue a ver una obra de teatro De pronto, se oyó el sonido de un disparo El presidente fue herido de gravedad y murió a la mañana siguiente Se dice que después de su muerte, un tren llevó su cuerpo a través del país Y que miles de personas, tanto amigos como enemigos Salieron a mostrar por última vez su respeto al que llegaron a considerar como un gran hombre A propósito de Abraham Lincoln Al finalizar nuestro programa, les vamos a compartir una frase pronunciada por Lincoln Al final, lo que importa no son los años de vida, sino la vida de los años Amigos, mañana tenemos una nueva cita, ustedes y nosotros Vamos a enterarnos si es cierto que Venus es el único planeta que se ve de día También nos daremos cuenta qué darle al ganado cuando no rumea y vomita el zacate que come Descubriremos cómo nos protege nuestro cuerpo de las enfermedades Les esperamos Programa C Control 49 Y así llegamos al final del programa del día de hoy Los esperamos mañana En este su programa, oigamos la respuesta Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José Costa Rica También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.org O encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano Llegó el momento de despedirnos Se va a la escuela, se va cantando A la escuela, se va 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 a la escuela, se